Hola y bienvenidos al canal hoy vamos a seguir con la serie de vídeo que empecé que es la la personalidad de la corte en el tarot ya habéis podido ver la corte de copas si no lo habéis visto podéis ver más arriba hoy vamos a ver la corte de oros o pentáculos si no os habéis suscrito todavía lo podéis hacer para poder recibir más vídeos y no perder ninguna novedad sobre tarot o la temática que solemos subir como meditación y más también os dejo el enlace si me queréis seguir en las redes sociales vale vamos a empezar vamos a empezar con el paje de oro su personalidad representa típicamente una persona joven comprometida responsable práctica y entusiasta y disfruta aprendiendo cosas nuevas y persiguiendo nuevas ideas es un trabajador diligente y es muy eficiente y que usa el sentido común y hace las cosas según el libro en lugar de tomar riesgo a pesar de esto está abierto nuevas ideas especialmente las que en la que ve potencial no es tan rígido dogmático como el resto de las cartas de la corte de oro vale ve oportunidades y perspectiva en cada situación y encuentran las mejores formas de explotarlas en función de lo de los recursos disponibles en este sentido la personalidad de esta carta es muy emprendedora y se adaptaba muy bien empresarial tradicionalmente a nivel físico es como una persona joven de cabello oscuro y de tez bronceada después pasamos al caballero de oro su pentáculo su personalidad es una persona leal paciente comprometido dedicado metódico y meticuloso su enfoque puede ser aburrido conservador y como muy rutinario pero puedes confiar en él para hacer el trabajo con el estándar que espera sabe se trata mucho de cumplir con las obligaciones y cumplir sus promesas es un trabajador dedicado y un servidor leal cuando él dice que se va a hacer algo se va a hacer su perseverancia es prácticamente inagotable y se se va a pegar a una tarea hasta que la complete el caballero le gusta las cosas de manera tradicional particularmente cuando sabe que está probado y sin embargo este puede interferir con la creatividad y la imaginación físicamente está representado por un joven de cabello oscuro y ojos oscuro y vamos con la reina la reina de oros a ver su personalidad es como que honra y valora su hogar su hogar y su familia ella también tiene un enfoque de la vida muy creativo y fértil y donde quiere que vaya la vida florece es una mujer práctica y con los pies en la tierra que está satisfecha con su vida y disfruta de lo que ha creado a su alrededor es pragmática financieramente experta buena organizadora y sensata ella tiene una naturaleza generosa es afectuosa cariñosa y dedicada nivel físico se le suele ver como con pelo oscuro un cuerpo voluptuoso con curvas y aproximadamente como unos 35 o más y vamos a terminar con el rey de oros a ver su personalidad nadie tiene un carácter más fuerte que el rey de oros o sea él es fiel a su palabra es increíblemente confiable paciente con bueno comprometido todo lo que dice lo hará lo logrará y a menudo con resultados sobresalientes el rey es una verdadera persona de negocio y es un maestro del mundo material tiene una gran cantidad de experiencia y conocimiento y por lo tanto es capaz de usar el dinero la riqueza y el poder para crear seguridad y paz mental en lugar de dejarse llevar por objetivo egoístas a menudo es representante de una figura paterna o un socio comprometido o un amigo de voto vale físicamente es típicamente un hombre mayor de pelo oscuro se viste bien le gusta lucir como muestra de su riqueza de su nivel y ya terminamos con la corte de los oros de los pentáculo espero que os ayude en vuestra lectura y ya van a venir muy pronto más vídeos espero